Que crean un impacto social real, que eso es lo que buscamos al final como gobierno. Y nosotros como Secretaría de Innovación estamos completamente sumados a apoyar este tipo de iniciativas, todo lo que tenga que ver relacionado y que será vinculado a innovación y tecnología, y poder crear un impacto social. Y podría haber que ni vamos a dejar de apoyar. Si bien es cierto, mientras más personas siguen involucradas... Bueno, si no tienen el interés de apoyar la iniciativa... Los hemos recibido el día de ahora para ver cómo lo hacían, cuál es el procedimiento que utilizaban. Los vamos a comenzar a apoyar y dentro de poco creo que vamos a lanzar ciertas prótesis impresas por medio de 3D para poder dárselas a ciertas personas que lo lleguen a decir. El dispositivo que he obtenido, hay un par de personas que quieren ayudar. Hay una... son una Enderpress, que cuesta 450 dólares. Nosotros, anteriormente, para la pandemia ya habíamos montado un laboratorio de impresión 3D, el cual sirvió para la impresión de caretas que fueron utilizadas para médicos y personal de primera línea que se entregaron al Ministerio de Salud. En ese momento, el diseño se modifica y se escala el diseño en un programa. Por ejemplo, la mano siempre va a ser un 15% a un 20% más grande. Precisamente porque de las piezas se imprimen por lotes o se imprimen de forma individual. Entonces, nosotros vamos a reactivar nuevamente este laboratorio junto a otros emprendedores también que ya tenemos identificados a nivel nacional y vamos a comenzar a imprimir estas prótesis. Entonces, con el apoyo y las ideas que ellos han tenido, vamos a hacer un trabajo más colaborativo y en común. Porque no hay una forma de describir. Quiere cambiar la gorra, se pone esta gorrita de lejos y... Gracias. 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 Gracias.